Lo que estamos haciendo es una previsión desde el hombre y desde el cristianismo sobre el año 2000 que está a la puerta. Y que hemos titulado el curso Nuevas luces o nuevas visiones e incluso nuevas orientaciones sobre el futuro inmediato del hombre. No perdamos de vista el hilo que estamos llevando y hoy vamos a estudiar dos aspectos fundamentales que están cambiando radicalmente y rápidamente en el mundo de hoy, que son la visión de la historia o sentido de la historia y la visión del hombre como ser carencial. Carencial, he dicho de carencias. Es decir que la parte de la historia compensará la del hombre porque vamos a empezar haciendo un diagnóstico del hombre como no solemos hacerlo. Y es un diagnóstico del hombre mendigo, del hombre carencial, del hombre que no está hecho y del hombre que cuando trabaja y actúa desde lo que no es, es capaz de armar líos tan impresionantes como los que estamos teniendo ahora mismo en todo nuestro mundo. Pero conviene hacerlo. Desde luego y finalmente el hombre es un ser salvado. Eso no se puede perder de vista. Y salvado significa una cosa muy seria. Porque es que hay que recuperar las palabras, decía un amuno. Y no se han recuperado desde entonces. Por ejemplo esta. El hombre es un ser salvado. Lo digo como introducción porque como digo que a continuación seré muy pesimista sobre el hombre porque conviene, porque estamos enfermos en este momento, no se pierda de vista que el pesimismo que vamos a descubrir o la carencia elemental que vamos a descubrir se enmarca en un marco, en un cuadro, que es absolutamente positivo y esperanzador. Si se pierde de vista, entonces el hombre se nos quedará absolutamente perdido. Y como no podemos hablar todavía a la vez dos idiomas o decir a la vez dos lecciones, resulta que hay que tener en cuenta el marco de optimismo que ahora mismo señalo, para que no lo perdamos de vista. El marco, este cuadro, donde el hombre está, este cuadro se llama salvación o el hombre salvado. Este marco no se puede perder de vista, sea lo que sea lo que pongamos ahora dentro. El hombre está en un marco de salvación. ¿Y qué significa salvación? Salvación, si tomamos la palabra cristiana, salvarse, es típica del cristianismo, el sozo griego, que significa cualquier clase de salvación, ya en los primeros escritores cristianos, sozo, salvar, significa una cosa específica. Salvar es que todo aquello que el hombre es y significa sobre nada a la muerte, sobrevive. Eso es fundamental. Y esto es estar salvado, claro. Si a mí me salvan de un naufragio y mañana caigo en otro, pues es una poca salvación, bien bendita salvación, pero al final no estoy salvado, sobre todo si el último naufragio ha de acabar conmigo. Cambio, salvación en términos cristianos significa que el hombre pase por donde pase y naufrague o no naufrague, al final siempre encuentra la playa y por tanto sobre nada a todas las situaciones de la vida e incluso la final que es la muerte. Salvarse por tanto en términos rápidos significa sobrevivir a la propia vida o sobrevivir a la muerte o vivir más allá de la muerte. Lo cual es fundamental porque, dicho menos rápidamente, esto significa que todo aquello que ahora mismo estamos siendo y haciendo, construyendo en nosotros, está destinado a ser activo y positivo para siempre. Y eso es muy serio. No sobrenadamos en un momento dado ni sobrenadamos sobre dos mil años de historia. Sobrenadamos sobre toda la historia y sobre todo el destino de la creación. El hombre es indestructible. Este es el marco en el cual nos movemos. Está claro que ahora mismo hay que corregir esta idea porque ustedes podrían pensar, y supongo que hay algún malicioso que ya lo piensa y si tenemos tiempo después lo dialogamos, que, que, bueno, pues el pequeñajo este que está aquí dentro, que vamos a descubrir, que vamos a describir ahora tan pequeño, este pequeñajo, sí, está muy bien, está destinado a salvarse, tiene un marco de salvación, pero, un marco exterior, él es un pequeñajo. Pero alguien con un buen gancho lo salva. ¿Verdad que sí? Pero él de sí se hundiría. Esta es una visión que tuvo Lutero y que se llama la protestante, no, esto, corro mucho ahora. No está muy bien dicho, pero orienta. El hombre es un pecador siempre. Y lo es. Ya lo veremos. Pero es pecador esencialmente. Es decir, si tú vas al hombre y le metes la mano hasta el cogollo del hombre, sea lo pintado que sea el hombre, lleve la mitra que lleve, o el báculo que lleve, o la pintura roja que lleve, si le metes la mano hasta el cogollo y lo sacas, el cogollo son gusanos. Se terminó. Ya se puede vestir de oro y plata la mona. Es mona. Esta es la visión, digamos, rápidamente protestante. El hombre, desde el pecado original, está esencialmente corrompido. Con lo cual, toda la corrupción queda justificada. Pues fíjense que bien, mira. Entonces ya está. Pues sí, el hombre es esencialmente corrompido. Lo que pasa es, fíjense como lo he pintado, que viene Jesucristo y al redimirnos, nos envuelve en su gracia, ¿ves en el barco? Como una sábana blanca, su gracia no se envuelve, pero cuidado, su gracia no nos cura, ¿eh? Dentro somos un amasijo de gusanos. Pero Cristo nos envuelve con su gracia y cuando morimos, Dios, al ver la sabanita blanca tan bonita que llevamos, la gracia de Cristo, dice que pase y pasa dentro de la sábana de la redención de Cristo el gusano que yo soy o la cesta de gusanos que yo soy. Porque el hombre nunca es curado en su esencia. Cambio, la visión teológica católica es exactamente al revés. El hombre con el pecado original queda herido, se llaman vulnerar, queda herido, pero su cogollo es sano. El hombre es esencial y fundamentalmente bueno. Es aquí el optimismo. Bien, entonces, he pintado mal, he pintado protestánticamente. Se me nota un poco la formación, dicen a veces. Bueno, pero si se me nota y lo sé, ya es diferente. Está mal pintado, sí que es verdad. ¿Ven? El hombre es lo que diremos, un pequeñón, sin embargo, la gracia de Dios lo envuelve, lo envuelve bien y lo salva. Lo pasa por la frontera o por la aduana sin que el aduanero se dé cuenta como va envuelto tan blanco. Pero son gusanos dentro. Digo que la teología católica dice lo contrario, desde Trento, el hombre es esencialmente bueno. Bueno, el corazón del hombre es bueno. Del primitivo y del de hoy y del de dentro de 400 años. El hombre es esencialmente bueno. Lo que pasa es que su pecado, dejémoslo ahora, lo hiere y tiene herida la inteligencia, si se entiende más fácil. De forma que el hombre, al entender, puede entender mal. ¿Ves? ¿Ves una herida? Ya se ve. Y eso es verdad. ¿O no? ¿O es que todo lo que yo entiendo está bien entendido? No. Yo entiendo y muchas veces al cabo de años rectifico. Yo, qué mal, qué mal entendía yo las cosas. ¿Ves? La herida de la inteligencia, la herida de la voluntad o del corazón. Yo puedo amar, pero puedo amar malamente, puedo equivocarme en el amor y puedo hacer daño incluso por amor. Entonces, ¿ves? Qué curioso. Yo queriendo hacer el bien, soy capaz de hacer el mal. Es como tengo el motor herido, aprieto el acelerador y me frena. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el motor está mal. Pero el motor en sí es bueno, el hombre es bueno. Lo que pasa es que sus facultades están taradas, están tocadas. Dijo que esta es la teología católica y que por tanto en esta teología la pintura está mal hecha. No es que lo que nos salva es el exterior, el marco que he pintado. Ahora hay que ponerlo bien y decir, el hombre es un pequeñón, pero está en un clima de salvación. Y añadir lo siguiente, y este clima de salvación que es el marco es su propio cogollo. Luego, el marco que he pintado es lo más interior que el hombre tiene. Pero ¿cómo se pinta? Yo ya no lo sé pintar, ya que a este hombre, para decirle que lo más interior que tiene es este marco, que hay que poner aquí una cosa cuadradita, ya, no. Entonces queda la idea de pintarlo así y explicarlo. El hombre sea lo que sea, como veremos hoy, pesimísticamente, hacemos un diagnóstico de la enfermedad del hombre hoy. El hombre, enfermo como es, si quieren ustedes, amasijo de gusanos, si quieren, pero, está salvado, vive en un ambiente de salvación, pero este ambiente, este clima, este aire de salvación, ¿qué lo envuelve? Lo envuelve en lo más interior de su ser. Por eso el amasijo de gusanos es, son muchos gusanos, pero en el corazón del amasijo de los gusanos está la luz y la salvación. Luego, no somos salvados desde el exterior, sino desde el interior. Y se me ocurre que para los, si hay algún novato, perdóneme, que esto se entienda bien, porque esto puede ser una herejía. Cuando el teólogo roza la herejía, es que se acerca a Dios. Y no al revés. Y no al revés. Dios es lo desconocido y jugar con lo desconocido es, pues, poder poner el pie en lo falso. En falso. Digo que, los que no llevan muchos años de paciencia por aquí, que recuerden lo siguiente. Estoy diciendo que el corazón del hombre es bueno y que el marco de salvación en que yo me muevo toda mi vida es un marco que es mi propio paisaje interior, lo más interior que yo tengo. Por tanto, el marco de salvación que he pintado es interior a mí. Luego, si yo me salvo, no me salvo desde fuera, desde el marco, sino desde dentro, desde el marco que lleva dentro. Y esto tiene un peligro, digo. Y es entender, ah, entonces, si yo me salvo, me salvo por mí, me debo a mí la salvación. Y eso es falso. Eso es falso. La salvación es gracia de Dios, pero aquí he de recordar, y es fundamental, lo siguiente. Justamente esta es la verdad. Yo me salvo por lo más interior de mí que yo tengo. Pero, ¿qué es lo más interior de mí que yo tengo? Dios. Es Dios quien salva. Pero no Dios desde fuera tirando una cuerda desde el cielo y tirando de mí para arriba. No, no. Dios desde dentro. Dios desde dentro como luz está invadiendo todas las habitaciones de mi vida, las que hay y las que voy creando, de forma que la luz me invade cada vez más, me diviniza cada vez más, y esta luz que me invade cada vez más es lo más mío de mí. Con lo cual, yo soy salvado por lo más mío de mí. Es decir, yo me salvo a mí mismo, sí, Señor. Pero teniendo bien en cuenta que lo más mío que yo tengo es el infinito de Dios. Porque si no, el hombre que vamos a describir se nos quedará demasiado pequeño, se nos quedará, digamos, protestante. No ofendo a ningún protestante porque insisto que tengo mucha formación protestante. Pero no se asusten. Creo que está superada y que nos podemos salvar muy bien. Si es que hay, porque hay muchas situaciones protestantes que son muy cristianas y más que ciertas nuestras. Pero eso no tiene importancia. Esta es anécdota personal que no tiene importancia. Pero si hay algún timorato, pues que no se muera de miedo. Si el hombre es tan enfermo como vamos a decir ahora, no podemos perder de vista que el corazón del hombre, el corazón significa el cogoy, aquello por donde el hombre es lo que es, esto es salvación. Esto es luz. Esto es presencia de Dios. Decía San Agustín, murió el año 450, 430, San Agustín. Pero, claro, si hay algo malicioso, de decir, claro, San Agustín. Ustedes saben que Lutero era agustino y que a través de San Agustín se hizo protestante. Bueno, pues ya está. Pero sí, toda San Agustín, que es un gran santo. San Agustín decía, lo más interior de mí que yo tengo es Dios. Nada hay en ti tan tuyo como Dios. y esta es la grandeza del hombre, fíjense, porque si no se entiende mal filosóficamente, o sea, que aquello que hace que yo sea yo es algo que no es yo. Esto es excéntrico. Aquello que hace que yo sea yo no es un yo mío, es otro yo, es Dios. Luego, en tanto yo me soy yo en cuanto me alejo de mi yo y me hago el yo que es Dios que no es el mío. Esto es un juego de palabras absolutamente tonto. No es verdad todo esto. No es verdad. Insisto en San Agustín. Lo más interior que tú tienes dentro de ti no eres tú, es Dios. Esto quiere decir que aquello por donde te crecen todas tus flores de la vida, tus ilusiones, tus proyectos de vida y tu salvación, aquel huerto donde te crece todo lo que al final desemboca en la eternidad, este huerto no es tuyo, dice San Agustín. Un momento, sí que lo dice. Pero te dice que eso que no es tuyo se llama Dios. ¿Y Dios qué es? Aquel que da el ser a todas las cosas. Es decir, si lo que hace que tú seas tú fueras tú, 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 sería tan pequeño como tú. En cambio, si yo te digo aquello que hace que tú seas tú no eres tú, sino un ser infinito, te estoy diciendo que la única posibilidad que tienes tú de ser tú es la infinitud. Casi nada. Casi nada. Si al hombre se le dice que él se basta para hacerse, pues ya está dicho, yo me basto para hacerme. Soy una construcción que yo mismo puedo hacer. Ahora, si a mí me dicen tú no te bastas para hacerte y además, no es que tú no te bastes para hacerte, es que para hacerte necesitas el infinito. Se me está diciendo que la construcción de mi ser es de tal categoría que si no interviene el infinito en la construcción no me construyo yo a mí mismo. Yo para hacerme necesito a Dios y Dios no es un ser extraño ni nada, es el infinito que vive dentro de mí. ¿Queda claro el marco? Pues todo esto y mucho más que no sé decir es el corazón del hombre. Este marco de salvación que significa que el hombre está salvado es un marco de salvación que es un ambiente, un paraíso terrenal, un, no sé, un paisaje ideal, celestial, eterno, que ya llevamos dentro, florido todos. Pero sin embargo, este hombre debe saber que es un ser carencial. Aquí vienen los gusanos de Lutero si lo queremos llamar así.